soy sandra méndez de guatemala soy una loca soñadora del verso por lo tanto escribí este poema largo es un trabajo literario donde llevo al lector a través de la metáfora y del erotismo con la sutileza la delicadeza que merece la poesía es una chica y viaja a través de sus años mozos y ella va relatando la historia de sus tres amantes en diferentes épocas de su vida y que le han regalado a ella estos amantes a más las lecciones que tiene que valorar para sí para amarse y respetarse y dar para adelante rompiendo tabús enfrentando sus propias consecuencias en las decisiones este esta presentación es de una pintora de españa de islas canarias nieve bravo y ahorita se puede encontrar mi libro en amazon de forma digital aquí en guatemala en sofos y marquense espero que sea del agrado de ustedes voy a leer un algunas estrofas de de mi libro y dice ella estorbellino en silencio agusa los sentidos ante el mar emocional se hunden en el respiro de la locura brindan por el arrebato magnético beben el vino de la del compromiso la embriaguez les embriaguez